En 1960, la KGB se enteró de un programa que compartían británicos y franceses para diseñar un avión comercial supersónico llamado Concorde. El Concorde pudo volar el 2 de marzo y podía hacerlo el doble de rápido que un avión normal. También podía volar mucho más alto, a más de 15.000 metros. Durante el desarrollo del Concorde, se supo que fue sujeto de un esfuerzo masivo de espionaje por parte de la Unión Soviética. El clima político en esa época era como la carrera espacial que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo. Querían conseguir su transporte supersónico en el aire y volar antes que el Concorde. Se encargó la labor al famoso ingeniero aeroespacial soviético Andrei Tupolev. El avión que diseñó, el Tupolev TU-144, consiguió alzar el vuelo dos meses antes que el Concorde, en 1968. Occidente estaba furioso. El avión era tan parecido al Concorde que lo apodaron el Concordonsky. De aspecto similar al de un dardo, con unas alas distintivas en forma de delta, era muy difícil diferenciar a los dos aviones. El ala delta tiene diversas ventajas para el vuelo supersónico. La primera es que la unión al fuselaje es más resistente. El diseño del ala delta reduce la resistencia, retrasando las ondas de choque que se producen cuando el avión se aproxima a la velocidad del sonido. Los diseñadores del avión supersónico descubrieron que el ala delta aumentaba la estabilidad a velocidades elevadas. Sin embargo, a baja velocidad tenía que mantener un ángulo elevado de ataque, un perfil que creaba patrones de vórtice a cada borde del ala principal. Los vórtices que se generaban en las alas creaban un área de presión baja mucho más alta sobre ellas, mejorando la ascensión. No obstante, había diferencias importantes. El TU-144 era más largo y tenía los motores más potentes. También contaba con los característicos timones de profundidad delanteros de tipo canard cerca de la cabina que se retraen y ayudan a la estabilidad y elevación. 3 de junio de 1973, Guzambil. Esta característica en el diseño fue la que se convirtió indirectamente en el foco de un accidente aéreo horrible antes de que cualquiera de las dos aeronaves emprendiera el servicio comercial. El lugar fue en el Salón Aeronáutico de París celebrado en 1973. Oriente y Occidente por fin se encontraban cara a cara en un despliegue completo de su rivalidad supersónica. Primero, voló el Concorde ante una multitud de 350.000 personas. Actuaron delante de la multitud solo para demostrar que el avión podía volar. Los rusos decidieron que querían presumir y a la hora de presumir del avión sobrepasaron los límites estructurales. Después de sobrevolar muy cerca de los espectadores el piloto del Tupolev inició un ascenso empinado y espectacular. A continuación llevó al avión a un descenso radical. Fallaron todos sus esfuerzos frenéticos para no precipitarse. Estalló en el aire y sus pedazos cayeron en la ciudad. Murió toda la tripulación además de ocho personas en tierra. Más de 60 personas resultaron gravemente heridas. Ese gran desastre dio lugar a un intenso debate y a diversas acusaciones. Los soviéticos culpaban a la violenta maniobra del avión de combate francés que estaba volando al mismo tiempo. Occidente acusó a los soviéticos de espionaje afirmando que los fallos estructurales del Tupolev se debían a los planos falsos que habían robado del Concord. Independientemente de lo que provocó la desastrosa desintegración en el aire la tragedia envió el desarrollo del Tupolev a una espiral descendente.